Y más que todo fue por las oportunidades que se puede presentar en este país y pensando en el futuro de los niños. Desde el comienzo ha sido un trato especial. Desde que me inscribí, desde la primera llamada, desde un principio fue un trato genial. Los agentes de inmigración siempre estuvimos acompañados con la OIM. Siempre fue un trato educado. Fue un trato genial. SMO es safe mobility. That is a new initiative by the U.S. government to have Venezuelans, Cubans, and Haitians of nationals in Colombia come to the U.S. in a safer pathway. Paisanos que se inscriban en movilidad segura. Que si es real, si es más, ya le estoy diciendo a esas personas, a los compañeros, a personas que has conocido, cuando se inscriben, cuando son las fechas que eran para inscribirse, que vean mi caso que sea real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!